¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en Onda Unet. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a conversar sobre generalidades de la carrera de enseñanza del inglés, específicamente para primero y segundo ciclo. Para conversar sobre este tema nos acompañan aquí en nuestras oficinas centrales de la UNED en Sabanilla, las tutoras Sandra Acosta y Ana Virginia Odio. Ellas son tutoras de la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa de la Carrera de Enseñanza del Inglés. Así que ustedes quédense con nosotros esta media hora. Recuerden que esa transmisión la pueden volver a escuchar a través de nuestro sitio web ondaunet.com y nuestras redes sociales. También hoy a las 7 de la noche a través de Costa Rica Radio pueden escuchar la versión ampliada de este programa. Muchísimas gracias tutoras por estar aquí con nosotros haciendo historia a través de la transmisión en vivo. Sandra, ¿por qué debemos o podemos estudiar enseñanza del inglés en la UNED? ¿Cuáles serían las ventajas? Hay varias ventajas y varias razones. Una de las principales razones es que le podemos ofrecer al estudiantado una enseñanza personalizada. Esto es muy importante porque realmente se le da un seguimiento al proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Esto se logra a través de los diferentes medios que tiene el docente para comunicarse con sus alumnos, por medio de correo electrónico, por medio de la plataforma de la UNED. Y algo muy importante también es que es una educación que por ser a distancia llega a lugares muy lejanos de nuestro país. En todas las provincias, en la mayoría de los cantones existen centros universitarios y los alumnos tienen acceso a cada uno de estos centros. Algo también importante que quisiera agregar es que nosotros nos capacitamos continuamente y eso hace que le podamos brindar a nuestros estudiantes las últimas tecnologías y los últimos métodos de enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, eso favorece mucho y motiva mucho para que nuestros estudiantes lleguen y se enrolen en esta carrera. Indudablemente la UNED, con todos los centros universitarios que tiene a lo largo y ancho del país, le ofrece la carrera a poblaciones que no quieren o no pueden desplazarse a la sede central o a la capital para llevar sus cursos adelante. ¿Y cómo ingreso a la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo siglo? ¿Cuáles son los requisitos? Esto es muy importante. Hay tres formas de ingreso. Una de las primeras formas es por reconocimiento de asignaturas. El estudiante debe haber cursado como mínimo el segundo año en una carrera de enseñanza del inglés o una carrera fin. Y en este caso se le reconocen las asignaturas que deben coincidir en cuanto a objetivos y contenidos por lo menos en un 80%. También se puede hacer solicitud de ingreso a carrera. Esta opción es para estudiantes que ya hayan cursado la carrera de enseñanza del inglés en un nivel de diplomado o bachillerato en una universidad reconocida por el CONESUP. Y un tercer método que es el examen comprobatorio. Este es un único examen que se realiza una vez al año, más o menos en el mes de octubre. Y acá lo que se pretende es que los estudiantes que aprueben este examen salgan con un nivel B1+, que en inglés sería un B1+. Esto según el marco europeo de referencia para las lenguas. Este examen comprobatorio consta de dos partes. Una primera parte que tiene tres secciones, que es una sección de escucha, una sección teórica y una sección de escritura. En la parte de escritura los estudiantes deben elaborar un ensayo. Entonces para esto se le brindan tres o cuatro preguntas, de las cuales ellos escogen una y elaboran su ensayo. Y la segunda parte del examen es oral. En esta parte es una entrevista estudiante-profesor y esta entrevista dura alrededor de unos diez minutos. En esta entrevista, igual, al estudiante se le brindan diferentes preguntas, diferentes situaciones que él tiene que contestar o resolver. Muy bien. Le recordamos que si ustedes tienen preguntas pueden escribirnos aquí al Facebook de Onda UNED o a través de la página de OndaUNED.com o llamar al 2527-2347. Es importante, perdón, agregar que si algún alumno no aprueba el examen, tiene otra opción, que consiste en un curso nivelatorio que ofrece la carrera de enseñanza del inglés. Este curso nivelatorio es de preparación para este examen, para el examen de ingreso a carrera. Lo puede tomar cualquier alumno que no haya aprobado el examen y que decida darse esta oportunidad. Es un curso de dos módulos que tiene una duración de ocho meses. Durante este curso los alumnos desarrollan las habilidades del idioma, habla, lectura, escritura, escucha. Y es una oportunidad también para poder trabajar con diferentes actividades, el tutor con ellos, por ejemplo, con materiales auténticos, donde ellos van a desarrollar estas habilidades. Un ejemplo es las actividades de escritura que ellos van a realizar con el tutor. Se realizan descripciones, párrafos cortos. Y nuestra compañera Ana les va a hablar acerca de una de esas actividades que los alumnos realizan durante el curso. Sí, conversemos sobre la metodología de aprendizaje que se emplea en la carrera. Digamos, dentro de las actividades que ellos utilizan, escriben párrafos y hacen descripciones, inclusive hasta llegan a escribir poemas y esto lo hacen inconscientemente. Los poemas que escriben son variados y son relacionados con los temas que vemos en clase. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de un poema escrito por ellos. Pero entonces, para realizar esta actividad, ellos empiezan así. Se les solicita que piensen en una actividad, cualesquiera que sea, pero que les guste. Después de esa actividad, se les pide que mencionen tres acciones que realizan durante esa actividad. Luego, que piensen en dos lugares donde realizan esa actividad. Luego, que digan las razones por las cuales les gusta esa actividad. Y por último, que resuman esa actividad en una sola palabra. Entonces, al final de todas estas preguntas, ellos resultan con un poema, que inconscientemente evalúa diferentes habilidades. Evalúa la habilidad de la escritura, evalúa la habilidad oral, evalúa la gramática, evalúa la interacción con sus compañeros y la expresión oral, como mencioné anteriormente, que es muy, muy importante. Entonces, basándose en estas preguntas, ellos escriben poemas, que lo voy a leer primero en español y luego en inglés, que dice así, la actividad sería leer. Entonces, leer, leer, escuchar y mirar en la casa, en el colegio, en el bus. Para adquirir vocabulario, conocimiento, es imaginación. Entonces, en inglés quedaría un poema más o menos así, que dice, reading, read, listen, look, at home, at high school, in the bus. Vocabulary, knowledge, imagination. Estos ejercicios, estas actividades que nosotros realizamos con nuestros estudiantes son importantes porque en un futuro, ellos mismos pueden llegar a utilizar estas actividades con sus alumnos y así van agrandando su aprendizaje, su metodología y van adquiriendo más conocimiento. Muy interesante esta descripción de la actividad, pero además los estudiantes de la UNED pueden obtener beneficios de estudiar esta carrera. ¿Cuáles pueden ser algunos de los principales? Uno de los principales beneficios es que los alumnos pueden optar por becas, pueden participar en talleres, también en seminarios. Toda esta información se divulga a través de la página que, perdón, del perfil que tiene la carrera en Facebook. Y es importante también aclarar que esas actividades no son solo para estudiantes activos, sino también para estudiantes egresados de la carrera. Constantemente se están divulgando estas actividades en el perfil en Facebook y los alumnos pueden estar teniendo acceso a esta información. También es importante aclarar, otro de los beneficios es que la carrera de enseñanza del inglés es una carrera acreditada desde 2014 por SINAES. Y Ana nos puede comentar un poquito más acerca de la acreditación de la carrera, porque es importante. Esto es importante porque la acreditación de SINAES nos presenta una carta muy importante ante el servicio civil, una carta de presentación muy importante ante el servicio civil y ante el Ministerio de Educación Pública. Y esto le va a brindar a nuestros estudiantes ya graduados la posibilidad de trabajar no solo a nivel de un sistema público, sino que también en un sistema privado. Entonces, eso les abre una carta de presentación amplísima. Conversemos un poquito más sobre la metodología de aprendizaje que se emplea en la carrera. Ok, nuestros estudiantes se caracterizan porque tienen mucha disciplina, son muy organizados, perdón, y se esfuerzan, tienen una motivación interna grandísima. Y entonces, estas cosas se compenetran con tres modelos que nosotros utilizamos en la carrera, que son la enseñanza en línea, la presencial y la híbrida. La enseñanza presencial consiste en cuatro talleres que se llevan a cabo durante un cuatrimestre. Estos cuatro talleres son lecciones presenciales, como su nombre lo indica, donde el tutor no solamente aclara las dudas de los estudiantes, sino que también le imparte lecciones. Y algo importante de recalcar acá, es que los estudiantes llegan a nuestras lecciones con el material totalmente estudiado. Lo que facilita, no solamente la realización de actividades como las que se mencionaron anteriormente, sino que también la aclaración de dudas. A mí me gustaría que escucháramos algunos audios de testimonios de estudiantes egresados de la carrera. Le vamos a pedir aquí a nuestro técnico, el día de hoy, Sebastián, que nos ponga estos audios para que ustedes también vean cuál es el resultado luego de todo el proceso y de toda esta metodología. Buenos días. Sobre mi experiencia como estudiante de la UNED, les puedo decir que fue muy buena en su momento. Cuando yo ingresé a estudiar, ya era una persona que tenía una serie de obligaciones, familia, etcétera, que no me permitía matricularme en una universidad con horarios regulares. Por eso tomé la decisión de matricularme en la UNED. Y definitivamente la posibilidad de acomodar el tiempo, como yo lo necesitaba, pues fue muy buena. Eso me permitió sacar un título. Con respecto a la metodología de la UNED, además me enseñó mucha disciplina, mucha perseverancia, que creo que son un par de valores que se han visto reflejados en mi trabajo profesional. Siempre cuando tuve dudas, acudí a los medios que la UNED ofrece para aclarar esas dudas. Llámese tutorías, llamadas telefónicas o mensajes por correo electrónico. En mi caso fueron útiles, en todo momento me respondieron. En algunas materias me habría gustado tener más tutorías. En algunas materias me parece que la tutoría cada 15 días se vuelve un recurso muy escaso. Pero por regla general, una vez que uno se acomoda al sistema de la UNED, funciona y funciona muy bien. Y personalmente creo que nuestro título profesional, además de decir el área profesional en la que estamos capacitados, dice que somos personas responsables, disciplinadas, capaces de acomodar las diferentes obligaciones para sacar adelante un proyecto. Creo que es uno de los grandes valores de la UNED. Estás escuchando y viendo, compartiendo con nosotros en esta transmisión en vivo sobre generalidades de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Acabamos de escuchar el testimonio de un estudiante egresado. Estábamos conversando antes del testimonio de las modalidades. Tenemos la presencial, tenemos la híbrida y la modalidad en línea. Tal vez Sandra nos puede explicar un poquito más sobre la modalidad híbrida. Tenemos dos modalidades más. Como comentaba Catalina, tenemos la modalidad híbrida, que en este caso consiste en enseñanza presencial, como la que explicaba nuestra compañera Ana, pero también en línea. Entonces se le da un seguimiento a los estudiantes, no solo de manera presencial, sino con el complemento de todos los recursos que tenemos en la página de la UNED, en la plataforma, a través del correo electrónico. También existe un sistema totalmente en línea. En este caso, en esta metodología, los alumnos reciben las tutorías, como en el caso del modelo presencial, cuatro veces durante el cuatrimestre, pero es importante aclarar que es a través de videotutorías. El profesor imparte las lecciones, aclara dudas. Y los estudiantes, algo importante es que deben ser de zonas alejadas del país para tener acceso a este tipo de metodología y deben de contar con acceso a internet. Algo que me gustaría agregar con respecto a esta metodología es que nosotros como docentes apoyamos, seguimos, somos guías, colaboramos, colaboramos y le damos un seguimiento casi mano a mano a nuestros estudiantes. O sea, siempre estamos ahí para ellos y ellos nos pueden localizar vía correo, vía cualquier método institucional que la universidad haya propuesto para cada uno de los cursos. Pero los estudiantes siempre nos van a encontrar ahí, porque nosotros vamos a hacer un apoyo muy grande en este proceso de aprendizaje. Me encanta escuchar el compromiso que tienen las tutoras de esta carrera. Y vamos a escuchar el audio de otra estudiante egresada para que ustedes también se den una idea de cuál es la visión de los estudiantes y las estudiantes. Como egresado de la carrera de enseñanza del inglés para primeros y segundos ciclos, para mí es una alegría saber que pude ser parte de un gran equipo de estudiantes y profesores en la UNED y indiferentemente al área geográfica donde uno se encuentra, tiene la ventaja de poder recibir las tutorías y poder recibir todo el material necesario para poder formarse como profesional. La UNED para mí significó y significa un gran beneficio, significa un lugar verdaderamente donde la disponibilidad de los tutores para ayudarnos es continua. No importa el momento, un correo electrónico, no importa la manera en cómo uno pueda comunicarse, siempre el acceso directo a ellos es lo mejor. Para mí tipifica el hecho de saber que hay personas que se preocupan para que la educación pueda llegar a lugares alejados de la ciudad. Y en mi caso, estoy sumamente contento y agradecido por todo lo que pude obtener en la UNED. Estoy próximamente a sacar una maestría fuera del país gracias a la ayuda de la UNED y lo que pude aprender con ellos. Por lo que recomiendo todo lo que tenga que ver en enseñanza en la universidad. Le animo, si usted está pensando en dónde estudiar enseñanza del inglés, la UNED es la mejor decisión para hacerlo, se ajusta a sus horarios, puedes trabajar y estudiar, necesitas disciplina, pero vale la pena. Así que te recomiendo la UNED para la enseñanza del inglés y adelante y éxitos. Conversamos con Sandra Costa y Ana Virginia Odio, ambas doctoras de la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa de la Carrera de Enseñanza del Inglés para Primero y Segundo Ciclo. ¿Cómo pueden contactarnos los estudiantes o las personas que nos están escuchando que ya le dieron ganas de meterse en esta carrera, que además tiene muchísima demanda, que realmente el país ha desarrollado hacia una educación bilingüe, así que ustedes van a conseguir trabajo en las muchas escuelas a lo largo y ancho de todo el país? Sandra, contanos un poco sobre, no, perdón, Ana. ¿Dónde nos pueden contactar? ¿Qué teléfonos? ¿Quién es la encargada de la cátedra, de la carrera? Sí, para que se unan a nuestra carrera y sean parte de la enseñanza del inglés para Primero y Segundo Ciclo en todo el país. Ustedes pueden contactar al teléfono 2527 2515, repito, 2527 2515. Ahí les pueden dar toda la información necesaria con respecto a la carrera y también en nuestra página en Facebook, Carrera de Enseñanza del Inglés, Primero y Segundo Ciclos para la UNED. Muy bien, muchísimas gracias a Sandra y a Ana Virginia, ambas tutoras que se han tomado la tarea de preparar este espacio y de invitarlos, invitarlas a venir, acercarse y a conocer más sobre la carrera de enseñanza del inglés para Primero y Segundo Ciclo. ¿Tenemos alguna pregunta, Sebastián? Bien, entonces podemos cerrar, recuerden que igual nos pueden escribir a nuestra dirección, info arroba ondaunet.com y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Les recordamos que hoy a las 7 de la noche pueden escuchar la versión extendida de este espacio a través de Costa Rica Radio en la 101.5 FM. Muchísimas gracias, tutores. Gracias a ustedes por el espacio brindado y porque pudimos dar a conocer un poquito de lo grande que es nuestra cátedra y nuestra escuela. Muchas gracias. Gracias.